Tres adultos mayores resultaron afectados por presunta inhalación tóxica. El hecho sucedió en la parroquia Chirijo del Cantón Porto Viejo en la provincia de Manaví. Estaba una en cada silla y mi papá estaba fuera en el baño, se había quitado la ropa y estaba desnudo. Entonces yo no sé, el muchacho que lo auxilió y lo sacó para afuera. Según testigo, dos de los afectados se encuentran graves en diferentes casas de salud y uno de ellos falleció. La esposa, es una esposa de la señora Antimia Alciba, la señora es Dilia Tuárez, vecina. Lamentablemente mi hermana ha fallecido. Familiares aún no encuentran explicación de lo sucedido. La policía investiga el caso. Para determinar qué fue lo que ocurrió dentro de la vivienda. Y yo quisiera, Dios quiera, que mi mamá sobreviva. Para él ya tiene que saber qué fue lo que pasó. Mientras que sus familiares esperarán tres días el resultado definitivo de las autoridades. El hecho ha causado consternación entre los habitantes y vecinos del lugar. Tiene que haber alguien, porque así nomás del aire no va a morir uno. Y era muy querido para aquí el pueblo. Señor, no sé qué pasó. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz.